Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un video de Masiparty Y nos encontramos aquí En el mini juego de TheHastag En los subidores de Mineplex, y bueno platanitos hace un montón de semanas Subí el primer video de Masiparty Justo un montón, así que bueno He decidido continuar con esta pequeña serie de minijuegos Que bueno, consiste en jugar a diversos Minijuegos que hay en los subidores de Minecraft A los que yo juego, así que bueno En este primer minijuego nos encontramos en el servidor de Mineplex No se ni cuantas veces he repetido un minijuego ni servidor Pero bueno, da igual, ya sabéis que mi léxico no es muy amplio Así que bueno, estamos aquí en TheHastag Y para el que no sepa, este minijuego consiste en que Hay dos bandos, vale, está el bando de los humanos Por así decirlo, el bando de los corredores Y el bando de los cazadores, que son Los Wither y los esqueletos, ahí los veis, ¿no? Un Wither y un esqueleto, esos son los malos, entonces Aquí ganará solo el último ¿Vale? El último de los mortales que quede vivo Es el que gana, vale, me he cogido el kit del traidor Que quiere decir que me dan un hacha Pero puedo hacer esto, venga, a la caca que se va a usted Puedo traicionar a mis compañeros Y venderlos, por así decirlo Si llego a este señor, veo a lo mejor que abajo Hay mucha gente y lo que hago es le pego, ¿vale? Para que salga volando y así le maten a él Y no a mí, ¡madre mía! Lo he convertido, lo he convertido Lo he convertido en esqueleto Ay, qué troll, vale Madre mía, este kit es demasiado troll, no sabía yo que podía convertir A la gente también de daño por caído, mira, este señor también Señor, no se asome demasiado No vaya a ser que lo tire Hasta luego Y a usted también Hasta luego también ¡Woohoo! Ahí está, lo hago a todos, lo hago a todos Venga, usted también se va para abajo Vale, este no saque yo Muy, muy, muy Pero bueno Te odio Lo siento, es que soy el troll traidor Pero, ¡madre mía! Me ha mandado a volar, me ha mandado a volar ¡Lul! Y este kit tan troll Eh, este kit es una troleada O sea, madre mía, como me ha mandado a volar Venga, con cuidado A ver, señor Vale, no me venga usted a minar la moral ahora, ¿vale? Ya sé que he troleado mucho Es el karma O sea, es el karma, más sí Es el karma ¡Noooo! ¡Madre mía! Este tío con la brújula ¿Qué es esto? Es esto la brújula, ¿no? ¡Que te viene por detrás, señor! ¡Que te viene por detrás! ¡Madre mía! Vale, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado ¡Corre! ¡Más sí! Que quedamos cuatro ya solo Madre mía, el troll El troll de Dead Run, chaval Mira, pero ese también es un troll, tío El cara El cara de ese, tío Vale, con cuidado No sé qué más minijuegos jugaré Pero quiero aprovechar este vídeo Porque Estoy jugando a esto prácticamente Porque ayer puse una votación por Twitter Y dije A ver, ¿qué queréis que suba El viernes en el canal? Y hubo un montón de gente Que votó Masiparty De hecho fue La opción más votada Así que estoy muy orgulloso De que ajuste más cosas Que no sea Solo Skyward Madre mía, más y que te mueras ahí hablando Y bueno Pues No sé qué tipo de mis juegos jugaré Pero quería aprovechar esto Para deciros que Quiero subir otro tipo de juegos Al canal, ¿vale? Quiero subir, por ejemplo Pokémon Quiero subir también FIFA 15 Que ya lo tengo instalado en mi ordenador Y, madre mía, que vienen por ahí Que vienen Que vienen Vámonos Masip, corre Vale, puedo subir por aquí Puedo subir por aquí Venga, parkour, parkour, parkour Vale, me están siguiendo Me están siguiendo Quedamos a los tres corredores Corre Corre Masip, corre Vale, a ver ¿Me siguen? ¿Me siguen a qué señor? A ver, shifting La del shifting Ahora voy Le vengo por aquí Ahora, a ver Me voy por aquí Ahora vengo por aquí Ahora me voy por aquí Venga Vámonos, vámonos Corre Masip Corre Masip Vale, he llegado ahí He llegado ahí Vale, se ha caído Se ha caído Vale, vale, míralo ¡No! No, que salen de ahí, tío No lo sabía Madre mía, estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Aaah! Corre Masip, corre Que me persiguen tres, tío Me persiguen tres, tío Corre Masip, por favor Corre Masip, corre Masip Me siguen persiguiendo ¡No! ¡No! Voy a morir Voy a morir como un héroe ¡Uh! Sigo vivo Sigo vivo No sé ni cómo No sé ni cómo Sigo vivo Sigo vivo Corre ¡No! Tres corazones Voy a morir Voy a morir Pero recordadme como un héroe Voy a quedar en el podio Voy a quedar en el podio Venga, vamos Masip Vamos Masip Vamos Masip La gala del lío La gala del lío No, 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 no Sí, chico vivo Chico vivo No, 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 no Viene el Wider Me mata, me mata, me mata Quedamos dos Quedamos dos No, no Bueno GG wellplay GG wellplay Voy a quedar segundo Pero estoy huyendo a todo el mundo, tío ¡No! Ay, Dios, qué risa Me han venido a perseguir todos, tío Bueno GG, GG No sé si será por el rango Pero no da igual Me lo he pasado muy bien, tío Pues nada, platinito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En uno En la recámara One in the Quiver Vamos a ver qué tal se nos da Este segundo minijuego Aquí ya depende un montón De nuestra suerte, vale Depende de si conseguimos Pues matar Aquí a la people Venga, venga A este lo puedo matar, eh Venga, ahí está No, no, no Oh, he matado dos He matado dos Sí, he matado dos Vale, perfecto, perfecto Empezamos con dos kills Recordemos que aquí ganará El primero en llegar a 20 Este señor Que ha sido escondido Hola, bebé Hola, bebé Vamos Ahí está Muy bien, muy bien No le dio tiempo a dispararme Venga Si mata a aquel Me corono No, no le voy a dar Vale, este ha fallado Este ha fallado Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Otra aquí para el nene Hola, bebé Vale, perfecto He vuelto a matar al pingüino, tío Pobre pingüino Vamos para allí Uy, vale, vale, vale Me he cogido el kit Que es el de la espada de hierro, vale Con este no vamos a conseguir ganar Pero bueno Por lo menos vamos a hacer unas buenas kills Venga, ahí está Perfecto Siguiente Sigo matando gente Sigo matando gente Ahí hay otro Y épale Toin Ese tiraco ahí, maniga Ese tiraco Uy, casi lo mato Venga, venga, venga Que llego ahí Que llego ahí Ahí, vale Tenía solo tres corazones Tenía que matarlo Vamos Uy, vale Vale, perfecto Aquí hay un señor Hola, bebé Venga, venga, venga Ahí está Perfecto No, 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 no Ese hacker, eh Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto los hacks que iba ese tío, ¿no? Venga Toin Ahí está Venga Uy, Toin Madre mía Soy Legolas Soy Legolas No, me han matado, tío Madre mía Legolas Inside Toin Legolas Inside Uy, vale, vale Tranquilo, tranquilo Más y tranquilo Venga, 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 venga A este lo mato A este lo mato A este lo mato Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Llevo 13, tío El primero creo que es el hacker, eh Ahí está Hasta luego, señora Vale Hasta allí No, a ese no lo mato Vale, vale 14 Yo creo que puedo quedar segundo No sé si el primero es el hacker o es un tío que es muy bueno Espero que sea un tío que es muy bueno Porque no me gustaría nada perder contra un hacker, la verdad O sea Quiero matar aquí a la gente Hola, señora Vale Que viene, que viene, que viene la señora Que viene la señora Lleva a estar aquí solo, señora Vale La he matado, pero me han matado Vamos a ver a quién podemos disparar No hay nadie cerca Vale, ahí sí Ahí sí Eh, salseo del bueno Ay, me han quitado la kill Venga, venga, venga Ahí está A este lo mato Vale, se ha acabado Bueno, he quedado segundo con 14 puntos No sé si el que ha ganado era el hacker Pero bueno GG well played Pues nada, platenicos Estamos aquí en el tercer minijuego Y llegamos a la parte que a mí me gusta Que es TNT Run Sí, ha sido un montón de tiempo que no jugaba TNT Run Creo que hace como un mes que no subía ningún vídeo Y bueno, voy a intentar meterlo aquí En Massy Party En esta última partida Y he estado mirando lo que era el anterior minijuego No, la partida de Waring the Quiver Y sí, ha ganado el hacker Que tenía un iPod que no se lo crea ni él De hecho, creo que cuando yo tenía 8 puntos, vale Él ya llevaba 14 O sea, era un poco increíble Así que bueno, vamos a intentar ganar esta partida Estamos en la arena A Que es de 12 personas Y ya como sé que llevamos 4 minutos Creo que desde la primera partida Y 2 de la segunda Pues este cálculo que durará unos 2 o 3 minutos Para hacer un vídeo épico, cortito Y para que todos vosotros podáis disfrutar Así que bueno, si llegamos a 3000 likes Subiré más Massy Party Jugando a diferentes minijugas También podrán me iré Es decir, pues mira más Si quiero que juegues a Blockhand En el subidor de Mindplay Quiero que juegues a Dragon Escape Puedes decírmelo en los comentarios Y yo me los apuntaré Para el siguiente vídeo de Massy Party Vale, creo que iremos a una media De 3 minijuegos por vídeo Más o menos Para que no se haga muy pesado Y para que sea entretenido Y divertido Vale, perfecto A ver, ¿por dónde podemos ir? Venga Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Estoy alargando al máximo Esta primera planta Pero me voy a caer ya A la segunda Así que yo creo que por ahora Está bastante bien encausada Esta partida No veo a nadie cerca Esperemos que no haya ningún VIP ¿Vale? Porque los VIP últimamente Trolean muchísimo en tener de Run Porque yo, por ejemplo Veis que en el menú de la derecha Tengo 5 dobles saltos, ¿no? Pero es que hay VIPs, ¿vale? Que han jugado tanto, tanto, tanto A TNT Run Que tienen por lo menos 20 saltos Recuerdo una partida muy mítica Que me eché hace unos 2 meses Por ahí En la que estuve Por lo menos Más de 10 minutos En una sala de TNT Run Haciendo el parkour de mi vida Y el tío no hacía otra cosa Sino caerse Y caerse Y caerse Pero como diría 20 dobles saltos Pues el tío Subía de planta O sea, era súper injusto Y al final, pues el tío me ganó Porque yo solo tenía 5 dobles saltos Y yo tenía 20 Y claro, yo una vez me caía No podía levantarme Y él, sí Bueno, levantarme No podía subir de planta Quería decir Tío, aquí esto ¿Qué ocurre? O sea, mira Me voy a empezar a bajar Voy a bajar Porque quiero tirar a la gente O sea, así me estoy aburriendo demasiado Mira, aquí está el señor Hola, señor Hola, señor Hola, señor Hola, señor Adiós, señor Vale, venga Vamos a ir a tirarlo otra vez Hola, bebé Venga, ahí está Ahora y ahora A ver, ¿por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a ir? Te caes tú también Vale, perfecto Ahí está abajo, está abajo Pues mira, me la juego Me la juego Me la juego Me la jugué Hasta luego Usted también, señor Solo queda aquel Uy, es una señorita Señorita, señorita Uy, uy Que la quiero tirar Uy, que la quiero tirar Uy, uy Uy, y ganamos esta partida Ahí está GG Well Play Pues nada, platanitos Hasta que quede este vídeo De Massive Party Espero que os haya gustado muchísimo A ponerlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós